El rumor, en tanto, siguió corriendo como pólvora en boca en boca. Por los caminos causó parte de asombro, indignación o tristeza entre los admiradores y hubo entre estos, algunos que la tomaron con la relativa calma o resignación de algo que se veía venir. Candelfinal pudo ser situada dentro de ese grupo. Su viaje de regreso a Linoise, desde que comenzó, le trajo un extraño presentimiento de alguna impresión que le estaba por sobrevenir y su intuición infalible, como siempre. Manifestó su verdad en una estación que quedaba justo a la mitad del trayecto, cruzando el estado de Tennessee, donde al bajarse un momento del tren para proveerse de víveres para comer en lo que restaba del camino, así como de alguna población para entretenerse ni bien arrancaran, se encontró de cara a la flamante y nefasta noticia mostrada en una esquina de la portada de todos los periódicos locales que se encontraban de venta en un kiosco. Jóvenes, promesas del teatro inmersos en lío amoroso. Susana Marlowe encita a su coestrella de Romeo y Julieta. Terrence Granchester, obra próxima a estrenarse. Karen Klein, otra mujer estrella en ascenso, sería la elegida para reemplazar a la diva adolescente en el protagónico que se vio obligada a abandonar para cuidar su salud. Candy no podía despegar la vista de cada palabra, de cada línea, de cada párrafo explicativo de la situación, teniendo que releer el último título, varias veces tentando tomar a uno de los ejemplares en sus manos para convencerse de que aquel súbito remedio de pesadilla era real. Aquel momento le parecía extraído de lo más profundo de sus temores, de sus inseguridades, su sensible corazón en el cual había construido un futuro de sueños junto a su apuesto y deslumbrante novio parecía destruirse a pedazos, mientras más comprendía la situación. La noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja, directivos de la compañía teatral Stratford, de la cual forman parte los actores no han dado mayor declaración ni explicaciones sobre el repentino e importante cambio en el elenco de la producción. Aparte de indicar que todo se trata de un rumor mal intencionado y que la señorita Marlowe deberá ausentarse por motivos de salud personales, se conoce por otra parte que Terrence Grant Grantchester desempeñará sin irregularidades el papel de Romeo para alíos de sus muchos seguidores, en especial el público femenino. Expertos estiman que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria, obligándose a permanecer calmada y a respirar profundo, Candy no tuvo que pensarlo mucho antes de decidir qué hacer, resolviendo también que no lloraría hasta llegar a conocer toda la verdad, no lloraría hasta conocer la verdad de los labios de Terry. En lugar de volver a abordar el tren para contemplar el camino a Chicago, se encaminó a la empresa de correos, donde envió por encomienda la documentación al Hospital Santa Juana, junto a un telegrama explicando que se había presentado un importante imprevisto que resolver que él imposibilitaba de presentarse de nuevo en la institución hasta que concluyeran sus vacaciones. Sabiendo que el director, al recibirlo, comprendiera y puesto que se encontraba ella en su derecho, luego de aquello se dirigió de regreso a la estación de ferrocarriles. Y de tal modo, sin darle explicaciones a nadie, sin tener que abordar con nadie ese problema del cual, con seguridad también ya se estaba enterando para entonces todos sus conocidos, extrajo de su valija el pasaje a New York, que Terry le comprara por adelantado y aprestó a usarlo antes de lo acordado. Todo mientras resolvía permanecer estoica, sin dejarse doblegar por el dolor de una posible traición. Anthony se encontraba reunido a esas horas, con Kiki y sus inseparables amigos en una cafetería cerca de una estación de tren, en Carolina del Sur, donde por poco y de súbito le hubiera encontrado, si ella antes no se hubiera adivinado, avisarle por medio del telegrama de su avance hacia allí. Contente de sorprenderlo, él la observaba entonces con franca desidia, parlotear al otro lado de la mesa sobre los divertidas que resultaran las cortas vacaciones que se tomaran por los estados vecinos a Maryland. No habiéndose preocupado siquiera de contarle previamente sobre sus planes de llevarlas a cabo, la escuchaba cual mariposa social, rememorar entre risas sus muchas aventuras, pero al final, su desinterés era notorio y lo sabía, puesto que su mente tanto como su corazón, se encontraban en ese momento a muchos kilómetros de allí, con aquella que había partido de nuevo, dejándolo sumido en una profunda tristeza, tal o más que aquella que sintiera cuando la alejaran de él, para enviarla a México hacía varios años, ya o cuando él mismo le obligara a separarse de ella para ir a estudiar a un internado de New York. Kimberly por su parte, aunque disimulaba tratando de aparentar ante sus amistades, que las cosas entre ambos iban viento en popa, en el fondo se percataba de su apagado estado de ánimo. Le veía despacio mover la cucharilla dentro de su taza de café, batiéndolo desde hacía rato, pero sin atreverse a probarlo, sumando a su mirada, extraviándose de cuando en cuando en una extraña lejanía. Fue así de forma para nada grasa, percibió la repentina atención de él hacia la portada de un periódico que sostenía en alto un señor de una mesa vecina mientras leía, y como acto seguido para su completo asombro, vio que se levantó decidido a abordarlo aún sin conocerlo para pedirle el favor que le prestara la sección donde se encontraba redactada la noticia que captaba su interés. El caballero, sorprendido por su desespero, aún en medio de su intachable amabilidad, le facilitó sin reparos la parte que solicitaba puesto que ya le había leído, y puesto y luego se encontró de hombros para ella, estaba mirando al comprender que era su pareja dejándole entender que fuera cual fuese el motivo de su inquietud esperaba que le encontrara provecho. Ya con curiosidad, Kik quiso saber cuál era el motivo que generaba tal intranquilidad en Anthony, pero cuando el hombre que por cierto tomaba entonces el desayuno también junto a la señora volvió a subir al diario para continuar revisándolo. Lo comprendió todo y pocas ganas le quedaron de formular preguntas pues también alcanzó a leer el título relacionado a la farándula. En una de las páginas amarillas decía Magicales World con K en el canal de Stay Mar Animation búsquenlo por favor. Grandes animaciones en otro canal que tengo Stay Mar Animation. Apoyadme, please. Pero esa no era la página amarilla que ellos querían entender. Lo que sucedía aquí era más grande el escándalo. Magicales World con K. Magicales World 2. Stay Mar Animation. Pero era más increíble lo que decía en la portada más grande. Escándalo. Terrence Cranchester y Susana Marlowe su pasión salta más allá de las tablas. El ya afamado hijo de la superestrella teatral Eleanor Baker, ídolo de jovencitas y la muy querida diva adolescente del momento envueltos en romance imposible concubinato. Su vista resignada recayó entonces en aquel título al encuentro de la mirada de Anthony que para esos momentos después de leer el artículo la contemplaba de forma significativa. Perdón, expresó sabientas de que ella entendía lo que en realidad sucedía y así sin más inclinando la cabeza a modo de disculpas para Daniel y sus dos chicas quienes también lo observaban extrañado desde la mesa grupal se levantó y empezó a recoger su maleta al igual que su sombrero y su abrigo al respaldar del asiento. Kiki no necesitó ser detective para concluir hacia dónde o mejor dicho hacia quién se dirigía. te vas porque esto tiene que ver con ella no es así simplemente le cuestionó con seriedad manteniendo su dignidad en alto por sobre todas las cosas aunque ya sabía la respuesta radicaba en esa institución una institución que más bien llamemos la intuición que tuviera desde que ambos comenzaron una relación y que en los últimos tiempos se le había vuelto más fuerte el que aquella chica de su historia regresara por él Anthony sin importarle ya lo que pensaran del resto de sus acompañantes quienes por cierto no eran para nada un de echado de virtud fue muy franco al contestar tiene que ver conmigo si eso responde tu cuestionamiento y diciendo esto percibió como por fin la claridad volvía a su vida cuando todos sus impedimentos para seguir adelante en la lucha por el objetivo que más quería cuando los frenos que él mismo se ponía a avanzar hacia su meta se desvanecieron siendo aplastados por su improvisada resolución damas y caballeros mi viaje con ustedes llega hasta aquí mis mejores deseos para todos comenzó despidiéndose los demás para luego dirigirse a ella que aunque en su interior siempre había estado consciente de que aquel momento llegaría o tarde o temprano les resultaba duro aceptarlo que Dios te bendiga y te cuide siempre Kiki y te permita alcanzar todos los sueños que te propones adiós ella no respondió a nada únicamente le torció los ojos aguantando por otro lado con orgullo el escrutinio de los demás respecto a sus sentimientos el turno para Anthony de marcharse sin mirar atrás llegó y colocándose su sombrero apresuró su paso firme sonriendo de nuevo hacia la libertad los sueños sonriendo de nuevo quién le pate he y